La Federación Canaria de Municipios FECAM, que es un órgano que justamente este año está cumpliendo 35 años, ha querido verse por segunda vez ya en nuestra villa. Eso para la municipalidad ya es un honor enorme. ¿Qué es lo que hacemos? Pues hacemos un repaso a todos los asuntos que afectan a las comisiones sectoriales todas, que hay constituido un número de 12, de 12-13, que habla de todos aquellos sectores que afectan a la municipalidad. El turismo, educación, cultura, hacienda, economía, etcétera, etcétera. Y hoy lo que estamos haciendo ya en este mandato 2019-22, que prácticamente queda poco, pues posicionándonos en temas tan importantes como es el presupuesto del año 2023, que el periodo de enmienda finaliza el 29. Entonces las comisiones sectoriales todas van a que aporten enmiendas para que el presupuesto del año próximo salga lo más positivo posible, para que los 88 municipios canarias, que hemos sido pieza clave y fundamental en aguantar lo que ha pasado en los dos últimos años, sigan teniendo una economía lo más fortalecida posible, sobre todo para seguir manteniendo los servicios esenciales. Seguimos hablando de un tema que nos ocupa y que nos preocupa mucho, como es el de La Palma, que indiscutiblemente la municipalidad se ha volcado. Recuerden que destinamos un millón de euros desde el minuto uno como apoyo al poder prestar una ayuda a una isla que lo estaba pasando mal y que desgraciadamente lo sigue pasando aún mal. Y bueno, pues las distintas comisiones seguimos haciendo el balance general en asuntos que, como antes digo, al final por la FECAM pasa todo y sobre todo destacamos el ambiente de colaboración que históricamente ha habido siempre. Pero aquí no hay sigla política. Esto es un órgano donde sumamos todo y yo como alcalde y vicepresidente de la FECAM, que he sido a lo largo de estos últimos ocho años, agradezco mucho a María Brito, a la presidenta, pues que haya tenido el gesto de aceptar la invitación de nuestro pueblo para hoy vernos y a lo largo de cuatro o cinco horas volver a poner la municipalidad sobre mesa. Que eran ustedes, sin municipalidad no habría Canarias, porque somos la trinchera que de primera mano hace que la ciudadanía tenga las mejores condiciones de vida posibles. Sí, así es. Ante todo, Paco, agradezco al alcalde tus palabras y te agradecemos la acogida tan magnífica que nos ha dispensado tanto en la tarde de ayer como en el día de hoy en que celebramos este comité de la FECAM. Como ha comentado el compañero alcalde Francisco Linares, nosotros tenemos la costumbre de, a la hora de celebrar los comités ejecutivos ordinarios de cada mes, celebrarlos en cada uno de los municipios de los miembros propios del comité. Y en este caso, pues, el alcalde, el vicepresidente primero nos ha invitado a este mes de noviembre aquí en la Orotava, en el que es verdad que con las puertas ya del 35 aniversario de la FECAM, el 14 de noviembre, el lunes que viene será el día en que conmemoremos esa firma del acta constituyente, esa primera reunión de la Federación en el año 87. Para nosotros, y como comentaba nuestro compañero, la FECAM es un órgano fundamental en el panorama canario, en el ámbito político, en el ámbito también social y económico de las islas. Somos el organismo que defiende los valores del municipalismo, los intereses de todos los municipios canarios, como bien ha refrendado Paco sin siglas políticas. Aquí todos estamos unidos, somos una piña para defender los intereses de todos los canarios, de todos los municipios canarios. Y desde luego, en este 35 aniversario, lo que queremos es recordar y poner en valor esos objetivos que tiene la Federación de Promoción y de Defensa de los Valores del Municipalismo, que no son otros que conseguir el bienestar de nuestra gente y de nuestra tierra. Para ello, importante, como se ha señalado, trabajar conjuntamente con el Gobierno de Canarias en esos presupuestos municipales, en las buenas noticias que tenemos este año es de incremento de los porcentajes de los ingresos municipales, los que provienen del Fondo Canario de Financiación Municipal, los que provienen del Bloque de Financiación Canario, del REF, y los que provienen de los tributos del Estado. Todo ello hace que hay unas expectativas, es verdad que coyunturales para el año 2023, pero muy positivas, para poder cuadrar las cuentas municipales, los presupuestos del año 2023. También estamos trabajando en el ámbito turístico, con el Estatuto de Municipio Turístico, también con un documento acerca del alquiler vacacional, y también hoy estamos analizando ese documento relativo a la Ley de Coordinación de Policías Locales, en el que estamos trabajando conjuntamente con el Gobierno de Canarias en este ámbito, y que esperemos que la ley vaya al Parlamento muy pronto. En formación y empleo, también hablando de los programas de las diferentes partidas presupuestarias que están incluidas en el presupuesto ya del año 2022, que se está desarrollando, pero sobre todo del próximo, en relación a los programas de formación y empleo, a las distintas líneas de colaboración de políticas activas de empleo entre el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos. Así que siempre trabajando, preocupados, pero más que nada ocupados por solventar las problemáticas que los diferentes ayuntamientos nos plantean. Ahora mismo muy preocupados por las revisiones de los contratos del suministro eléctrico. Como saben, el incremento de los precios está haciendo que se revisen ya no solo los contratos actuales, sino también las licitaciones que ahora mismo están en marcha, en el caso del suministro, en el caso de las obras, también por la coyuntura económica que estamos atravesando. Y bueno, también elevando al Estado las peticiones relativas a un nuevo impuesto que establece la Ley de Residuos y por la Economía Circular, que obviamente compartimos y hace pocas semanas también analizábamos la Ley de Economía Circular que el Gobierno de Canarias está impulsando en sendas reuniones del Consejo Municipal de Canarias. Y bueno, se establece una hoja de ruta para implementar esa ley, pero al tiempo ya se arbitra un nuevo impuesto municipal sobre, digamos, el volumen de toneladas que vertemos sin separación de residuos. Entonces, es verdad que se promueve la economía circular, todos tendemos a mejorar esa gestión, pero es verdad que si se nos da, digamos, un intervalo de tres años para trabajar en esa implementación de la nueva ley, lo que no nos pueden es imponer ahora mismo ese, barca la redundancia, ese nuevo impuesto. Y hemos elevado al Estado que se adecúe al tiempo que se ejecuta ese plan estratégico de adaptación de la gestión de residuos a ese nuevo impuesto y no que sea a partir de enero de 2023. Lo hemos elevado a la FEM, lo hemos elevado a los diferentes grupos políticos en el Congreso a la hora para el debate también de las enmiendas de los presupuestos generales y que no tengamos que aplicar ese impuesto a partir del año 2023, sino que se dé un tiempo para trabajar en la implantación de la economía circular, de la reutilización de los residuos y de la separación de los mismos para promoverla, obviamente. Así que, bueno, estamos, la verdad, que muy ocupados y, desde luego, siempre trabajando, como decía, por el bienestar de nuestra tierra y de nuestra gente. ¡Gracias!